Él es digno, Él es digno de que dances, Él es digno de que grites, Él es digno de que hagas una oración cuando llegas acá porque está el Rey, Él es digno y tenemos que aprender a hacernos sentir digno en este lugar y decirle Señor, eres digno, digno de que te alabemos, digno de exaltarte, eres digno Señor, enséñenle a sus hijos que Él es digno y merece de ti. De toda honra y de toda gloria, darle respeto, darle majestad, darle verdaderamente el honor que Él se merece, eres tú, eres tú quien tiene que hacerlo, no vengas con una cara de, ay, vine por compromiso, no, ven con gusto a alabar al Rey, ven con el anhelo que tus hijos puedan mirar. Vas con más felicidad a veces a ver un concierto que no vale la pena. Va la gente con felicidad. Cuando ya juega la selección y juega México, aunque es de madrugada, mete un gol y se oye toda la vecindad. ¡Oh! Están locos. ¿Tú crees que alguien se va a enterar que a ti te emocionó? ¿Tú crees que a esos fulanos les importa o saben que tú existes? ¡No! Pero para tu Señor, nunca nadie ha escuchado allá afuera, que tú le grites y le glorifiques. ¿Sabes qué es hacer una ovación? Cuando llegaba un rey. Allá en México, cuando llega un político, juntan a mucha gente y les dan una torta y un refresco. Y cuando entra el político, la gente tiene que gritar, ¡ay, ya! ¿Quién es ese tipo? ¿Sabes? Alabar al rey. Dice que hay que alabarlo al son de bocina, al son de trompeta, que la gente se entere que acá hay un pueblo que alaba a Dios, que está vivo, que está vivo, que está vivo, que está vivo. Yo cuando llegué acá, supe.